muy buenas a todos bienvenidos un día más a un nuevo episodio de dark souls 2 episodio número 8 concretamente y estamos ya en lo dejamos justo en la zona de bosques sombríos vale hicimos ya un pequeño un trocito ya del de esa zona y vamos a seguir por ahí vale también conseguimos en el día de ayer mejorar un poquito más la espada y estamos más cerca de detenerla al máximo o nos quedan un par de niveles y bueno pues en definitiva lo tengo bastante todo aquí tenemos ahora ya veo que ahora sí que ha aparecido a la chica esa pobre mira toda la ropa que le dimos que nos la encontramos allí en esta zona del bosque que os decía se contamos esta chica y mira mira que que conjunto le pusimos que desgraciados que son soy muy bien solo me puede ofrecer su piromancia o eh te da piromancia y comprar objetos a ver solo vende esto o que también vende defensa de fuego defensa electricidad y a magia bueno mira es bueno saberlo y todo esto son para magias por lo cual a mí no me sirve de mucho mira aumenta la defensa de fuego este está bueno defensa electricidad y defensa de oscura hostia pues este del fuego puede estar bien tenerlo para zonas con hostia pues sí sí lo voy a comprar ahora que tengo dinero mira ala me lo compro e incluso te diría que el de magia ya que tengo el dinero me lo compro vale pues a ver lo tengo aquí mira siempre me lo puedo poner si lo necesito de momento no me los pondré pero si veo que tengo zonas de fuego pues oye habrá que intentarlo no vale y con lo poquito que me queda pues vamos a comprar alguna gema comprar objetos no perder la costumbre pues ahora vamos ahora sí vamos ready nos vamos esto sería aquí bosques sombríos y furcación en ruinas justo ahí es donde nos nos quedamos en la segunda parte bueno poquito bien me ha explicado hoy no está él hoy está estudiando mucho y bueno me dijo un poquito pues cositas que me iré encontrando para tener un poco de idea que luego se ve que ya iremos viendo pero vamos a vamos a seguir en teoría la nueva zona sería por ahí amigo esto es a nota me ha dicho algo de la niebla bueno vamos antes de eso como siempre no le voy a hacer caso pobre no me ha gustado en teoría él me ha dicho que tenía que ir como una zona de niebla y aquí porque aquí veo que hay mucha peña que no me mola así que voy a hacerle caso vamos a ir a esta zona que hay como niebla y entonces en el bosque un poquito yendo para por la izquierda acabaríamos encontrando algo vale me puedo matar esto no le doy madre caballero no sé qué es esto me está matando algo ah mira si que lo he visto si vale pero ha muerto no muere tío ostia son invisibles que fuerte no enemigos invisibles tío ala déjame en paz me gusta la calma déjame no había visto ni que había un tío aquí voy a llamarme vengar si es que mezco ese nombre tan penoso ah mira le gusta hablar de demo me contrataron para defender el reino recuerdo un combate largo y brutal y luego alguien me mató o eso creí recuerdo la cosencia y me encontré así no sé qué explicación tiene pero no está tan mal la verdad y ahora veo los días pasar y conté por el cielo nocturno pensando en las olas bellas de partiendo de la guerra sigo hablando uy mi cuerpo tengo visiones mi cabeza mi cuerpo no te da piedad si ves a esa desgraciada aléjate de ella puedo comprarle algo mira este venía de espadón también qué fechas son estas urna de electricidad y resina vale bueno pues también es un comerciante entendemos gesto a ver en teoría me ha hecho bien debía ir por la izquierda pero esperemos si llevo a algún lado bien hemos llegado a algún lado oh me acabó la niebla maravilloso bueno me quedé una hoguera o algo aaaah mira hoguera bien bueno hemos pasado esta zona un poco liosa la verdad toda esa niebla suerte que el truquito de ir siempre por los lados acaba funcionando a ver tenemos la hoguera o sea que ya puedo estar tranquilo en eso mira aquí hay algo era un sitio para ir buscando cositas ¿no? tema de vida radiante ay por la hostia lo acabo de ver mira esto debe ser de estas cosas que luego te tiran veneno o alguna historia supongo me los cargo de una genial mira que bien la verdad es que sobre todo mirar bien donde hay de estas no quiero fresitas mira ese tío aquí podría ir de un salto yo creo luego lo miro creo que aquí uy ay coño no los puedo marcar vale 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 lo había visto pero pensaba que era más de esos que están como petrificados ¿sabéis? hostia hostia es una locura esta zona ¿no? está lleno de gritos y cosas mal ¿cómo? eterno mágico joder entiendo no entiendo mucho esta zona vale pues voy a mira mira ahí y ahí había algo tío digo todo de risas mira otra mariposa vale voy a voy a ir aquí a ver bueno si es que funciona tengo que probarlo ahora eh funcionó antiguas gemas de vida radiante por aquí no puedo pasar joder toma chaval bien bien pillamos todo esto alma de guerrero lleva que muscular bien polvo de hueso sublime bueno os he encontrado cositas ¿no? ¿ver esto? vale a lo mejor es para poder volver ¿eh? aquí lo pienso porque si no no podré volver ah bueno sí claro saltando aquí vale anda mira hay otro cofre eh bien bien a la barda de caballero negro qué cabrones era una trampa tío vale vamos a hacer una cosa puso de regreso está es que bien vale ahora lo que pasa es que este tío ha vuelto a salir aquí vale y bueno también nos tiene carga que si lo ves a tiempo al menos que te mata ah mira la mariposa no ha vuelto no está no está no está y la de aquí no salen ya una vez que las cargas una vez ya no salen vale el problema es ¿por dónde voy entonces? a ver las risas estas me hacen algo tío aaa ya veo dónde salen ya lo he visto ahora vale son las vasijas lo que te hace lo que lo provocan vale vale si me las cargo que pasa desde aquí me las puedo cargar con el arco no creo o mejor si si vale habrá funcionado esto ala que es eso tío como llego ahí sospechoso un momento un momento tengo una bomba tengo una bomba ¿no? a ver vasija un objeto verificado y incienso pues pensaba que tenía alguna bomba mira bomba incendiaria vale perfecto vamos a ponernosla a ver si puedo romperlo ¿sabes? a ver que no quiero morir no lo sé es una prueba bueno no funciona debe ser otro el camino para llegar está claro qué pesado estos ruidos tío bueno vamos a buscar el camino a ver estoy aquí parado vale entonces había una urna no sé si le puedo dar a esa debe ser esa la que me estaba no sé si le daré le he dado genial supongo que era esta la que me daba la la maldición vale ya veo el camino mira por aquí hay más vale son estas creo cuidado lo sabía lo he visto 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 tío y aquí debe estar el pavo ese de todas maneras está ahí creo podría intentar llegar a por él y a ver qué es cabrón tínalos ahora no le hago nada joder vamos a probar se ha muerto titanita centellante ahí no bien vale pues veo que no me ha salido de nada porque he llegado ahí para nada qué bien vale tengo esto un poco jodido por culpa del fuego pasa nada vamos a ir poco es que pues sea increíble la ropa como la tengo puesta sin encontrar otra hoguera iré un momento a arreglarla este es otro ves vale ahí hay otro voy a intentar menos todos y hay otro ves qué cabrones está lleno y aquí anda vale está bien cuidado con estos porque veo que dejan también me hacen por saco mira ya viene uno perfecto he conseguido que venga uno y el otro no vale pero cuidado porque vale quita bastante vida en el colega vale genial las que no sé qué no sé cuántos bien voy a investigar yo un poquito mira de cierre de farros y más almas está bien estamos pillando bastante cosa eso es bueno estoy en una zona peculiar ahí hay un un amigo vale como que no puedo abrirlo porque este tío está aquí protegiéndolo vale aquí hay un jarrón de esos de la vergüenza a ver creo que era este no porque aún no hace ruido vale míralo vale por aquí no se puede por aquí si queda otro debe quedar otro vale vale aquí dentro hay más de los risas de los huevos lo demás que no sé cómo cómo cargármelos tío si los viera no lo veo debe estar abajo joder pues no sé cómo hacerlo bien bien me acabo alma de greboliente y más piedras de cierre de farros de esta pues oigo otro ruido tío otra risa o de las risitas que pesados miradlo hasta aquí pero no me ha pillado holo ahí va la hostia coño no hay casi enemigos no hay casi enemigos vamos vamos era el que necesitaba ¿no? mira que me queda uno creo entonces pero ya guadaña toma ya como la no vale por aquí supongo que puedo ir y esto me lo puedo cargar desde aquí no lo sé hombre prefiero cargarme así guau no le hago nada tío le hago pero muy poco intentamos bueno podemos intentarlo al menos vamos vamos ala suerte segundo anillo del dragón a ver ¿qué es esto? ¿cómo es? ¿cuál es? ¿cuál es? segundo anillo del dragón aumenta los P's la energía la carga máxima hostia qué bueno madre mía ¿este cuál era? solo los P's que ahora me he derrotado ese está bien ¿este cuál era? aumenta el ataque físico también me gusta es que me gustan todos este también y este es el de vida pues quizá me quitaré este lo cambiaré por este es que está muy bien este aumenta los puntos joder qué bueno tío genial y entonces esto mira 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 como me ha puesto aquí a tope ya el tema es si puedo hacer esto a ver si puedo ponerme algo mejor pero aquí ya me paso tampoco porque no me sirve de mucho bueno me puedo poner este y con este sigo en 66 esto ya me pasaría 68 a ver bueno genial oye al menos ya mira hemos mejorado un poco todo genial sigo yendo rápido así que estupendo no puedo seguir oye pero no entiendo esto estos bichos de alguna manera debería poder debería lo que sé poder ganarlos no ya no por dónde voy un laberinto esto pero de todas maneras me encanta haberme perdido por aquí joder siguen murmurando uy ey vamos sigue habiendo algo por aquí que no lo ve muy perdido qué pesadita la risa esa pero dónde debe estar es que no no lo no lo pilla no la pilla y por aquí no a ver por aquí ya no queda nada tampoco va la he cagado es que la he cagado la cague la cague la cague me he encontrado en un sitio donde no tenía que ir vale 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 venga hombre toma ya chaval puta casa míralo 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 si se pone a descansar sería genial que vuelve que vuelve bien lo estoy viendo y a este también maldición matan y ahora esto que pasa con lo de la maldición qué pesados tío y el otro dónde está míralo míralo le he cagado qué cabrones vale vale bien creo que ahora sí es que siguen riéndose el problema es que escúchame es que esto ha de ser que tendré que desbloquear que si no no sé y aquí que hay mira un camino va poder en serio en serio tío alma de guerrero incienso no sé qué no sé no sé dónde tengo que ir tío mira que hay un edificio también No sé, tíos. No sé, tíos. No sé, tíos. Míralo. Ostia, qué zona más cabrona. Me gusta, me está gustando mucho la zona, pero joder, poco cabroncetes, eh. Pues ya estamos. vale pues se viene jefe no se viene jefe no estoy en mi mejor momento quizá pero bueno lo intentaremos tengo alguna cosa bueno es que no sé ni quiénes realmente vamos a probar nada tengo que ir a por ella hola qué dices loco guau vale vale tranquilidad o no a ver Bien Bien, he encontrado un punto Cuidado Vale Vale No sé ni cómo lo he hecho esto Ay, qué pasa, espadón No Espadón Vale, esto me lo ha dicho Biel Y se esconde Hay que quedarse aquí Para que no me dé Bien Mierda de... Ay, mira, podría haberlo reparado Ay, Dios No Venga, vamos a la... No, la árbol ha desaparecido ya Bien Vamos, mátala La tengo, la tengo Bien 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 Conseguido Y la pobre espada estaba a las últimas, tío Qué bien Lo he conseguido Buah, qué bueno el árbol La técnica del árbol ha sido la clave Ese árbol, aunque al final se ha roto Pero me ha ido muy bien Vale, genial Bueno, vamos a ver ahora Si hay una hoguera por aquí Espero que sí Dime que sí, por favor Aquí hay una hoguera Que llevo almas Que llevo muchas almas, tío Joder Qué zona es esta, tío ¿No hay hoguera? Que no hay una hoguera Bueno, pues Como no veo ninguna hoguera Por aquí Voy a... Aunque Me voy a la hoguera inicial Aunque ahora Pues la única La puta es que Volverán a reaparecer Todos los enemigos Pero bueno, al menos Como ya es el camino ahora Debería ser más fácil Si voy todo por aquí Y luego Por ahí Vale Es que es muy confuso Pero Podré ir rápido Yo creo Pero es que vale la pena Porque no sé dónde está la hoguera, tío Ah, mira Y aquí hay ¡Ah! He caído Me he caído Tampoco era para tanto Me he caído No, pero es que no quiero perder Las almas que tengo Entonces Vamos a hacerlo bien Voy a abrir esta No, 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 no No me hagas esto ahora No me hagas esto ahora, eh Tengo que perder las almas Trozo de titanita No, como Es la que necesitaba, ¿verdad? Creo que sí, eh Buah, es que puede ser muy épico esto, eh Es que he conseguido dos aquí, eh Y si son los dos que necesitaba Madre de Dios Espérate tú Que haber vuelto aquí Será lo mejor que me ha pasado Vale, luego pasaré rápido Y ya iré a esta nueva zona Pasaré rápido, pero ya está A ver Escucha, además Que la espada La tenía que mejorar ya Vale, a ver La puedo hacer otra más Sí, señores Y Y La losa de titanita Espada a más 10 ¡Vamos! Arpa suprema Ya tengo el espadón al máximo Increíble Haber hecho esta zona Buscar todas las cosas Haber encontrado Estos dos trozos de titanita Que eran los que me faltaban Y como la losa ya la encontramos Hace capítulos Varios Pues Ha sido increíble, tío Genial Genial, genial Estoy muy contento Y además encima ahora Ahora subirá el personaje De nivel, claro Venga, vamos allá Nos tomamos El alma De esta Buena señora escorpión Y vamos a A estar un poquito Vamos a ver A ver Vamos a ir Un poco más adaptabilidad Y a vigor No solo puedo subir dos niveles Pues bueno, va Adaptabilidad Venga, dos Esto ya va costando Ah, pero espérate Subir de nivel ¿Cuánto me cuesta? Ahora uno más 12.000 No voy a tomar una Porque, hombre Por mil y pico Que tengo Que tomaré Un alma Las pequeñas ¿No? Ya está No, está No Me falta un poco más Bueno, una de estas Y subimos de nivel Uno más Vale, pues entonces Le haremos a Uno más A fuerza Va Muy bien Que señor Vamos a la Colega también Le compramos Las gemitas Joder Qué bien Qué contento Estoy De haber logrado Esto Súper bien De nada Mujer Tenemos Tenemos seis Estos Vale, pues ahora sí Nos vamos otra vez A esa zona En la que estamos Saqué A ver Que yo me aclare Es esta Intentaré pasar De prisa Aunque hay algún enemigo Pero no creo que eran No eran muy rápidos Así que Intentaré Solo me cargaré A este Desde que se levante Casi Qué pesadito Vale Y ahora Así que si puedo Pasar rápido Vamos rápido Bien Vale Es por aquí En principio Fijaros que no hay Casi enemigos O sea que lo hemos Pasado Se puede ir súper fácil Valido la pena Valido la pena Totalmente Ir por aquí Genial Vale Y aquí está Donde lo hemos derrotado Creo que estaría bien Haberse puesto una hoguera ¿No? Al lado Pero bueno A mí lo único De este jefe No lo había visto Ni había luchado contra él Lo único que antes Del combate Bien me ha dicho Pues Que si se escondía Bajo la tierra Me pusiera Donde hubiera piedras Para que no me saltara encima Que es un poco Lo que me ha pasado Al principio Que me ha saltado encima Y me ha destrozado Pero bueno Nueva zona Vamos a hacerla un poquito A ver A ver que hay Por aquí Bueno Es que la espada Ya a más 10 Que bueno Vamos a ver Que tal estos amigos Puerta de farro Hostia Ese tío Está chetadísimo ¿No? Hubiesen agua Buah Bien Bien Bien, bien Voy a Aquí A ver que hay Piedra de prisma ¿Y aquí? La hoguera Mírala Estaba aquí Hostia, no sé por qué He descansado Tío Porque ahora volverá a aparecer El amigo Vale, bien O sea que hay un camino Entonces más Ahí arriba También hay otro ¿Puedo ir en plan Sigilo? A ver Ah va More Realmente no es tan fuerte Buah Buah Mira Ahora me dan Prozos de titanita ¿Sabes? Ahora los puedo vender Si quiero No te jode Madre de Dios A ver que hay por aquí Hostia Esto es muy grande También Vale Amigo o enemigo Va Le va protegiendo Esto será por algo ¿No? Talismán del dragón No sé Debe ser algún Conjuro O magia No tengo ni idea Uy Ah vale Para encender una antorcha Es esto Estos tiraban veneno Antes Tema de vida Es que veo que hay un camino aquí Pero No sé si es principal Secundario Cuidado con eso Cuidado con eso Abajo que había algo Voy a ir sin De momento Como veo que son lentos Estos Voy a ir a dos manos Ahora con la espada Un poco Porque veo que no son muy rápidos Así que voy a intentar aprovechar Que poderes hacer más daño De golpe Que fíjate que es que Claro Ahora al tenerlo a más 10 Esto cambia un poco A ver A ver si hay algo Aquí no Pero es que ahí había algo Parte de la hoguera Por supuesto Quiero ver si me estoy dejando algo aquí Buah No hay muchos enemigos aquí Invadido tío Qué cabrón Vale Bien 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 Que venga Que venga Que venga Que venga él Pretende que venga yo Y no va a pasar eso Ay, ay Ya sube tío Qué cobarde tío Se queda en el agua Porque sabe que él es más rápido Mierda cabrón No pasa nada Se ha curado Sabia Se ha curado Ahora cuando se dispare Cabrón Eh Me he dao Bien Bien Ha subido Ha subido Tengo Cobarde Otra vez No, no, no Vale Vale Te has quedado Cabrón Te has quedado Te has quedado Mira Mira Una efigie Cabrones Que venga Que venga él Hay una puerta Hay una puerta ahí Ahí estamos Bien ¿Pero era para eso? Qué cabrones Hasta la piedra para nada Básicamente Hay un camino Es para Pillar esto Vale Pues Bueno, lo tenemos Creo que tenemos Todo lo que había por aquí Estas son piedras Creo que estas Que se podrían abrir A lo mejor Eso sí que lo son Hay un montón De hecho Si lo veis Hay un montón No sé Voy a seguir Por ahí arriba ¿Dónde era? ¿Está? ¿Dónde he entrado? ¿Aquí? Vale Venga Vale Vámonos Vale Cuarto Vamos a ver Por aquí Venga Aquí está el amigo Del hacha Bien Bueno Se tiran el hacha Pero Un poco Era tan jodido El tema Pues sí Amigo Bien Fragmento grande Titanita Bueno Me servirá Para mejorar También Puedo mejorarme Un poquito También A lo mejor El escudo Y el arco Ahora que ya El otro Lo tengo hecho Vale Cuidado Esto es una trampa ¿No? Un poco Así prefiero Bien Paso Seguimos subiendo Yo no sé Si es por aquí La verdad No lo he visto nunca Esta zona Una fuente Las vasijas Las vasijas ¿Y esto qué es? Quema de vida radiante Y parece que estoy en otra zona ahora Mira una hoguera Vale Pues nada Estamos en ¿Cómo era? No me ha dado tiempo a leerlo Buah Cuanta peña hay aquí ¿No? Bien Campamento del ejército real Vale Pues lo vamos a dejar aquí Mira Hemos encontrado una hoguera nueva Así que Nos volvemos a Majula Y lo dejaremos aquí Justo Habiendo hecho Un nuevo camino Que no sé si será el que hemos de hacer ahora o no Ya hablaré con Vieru Y nada Día También productivo Y ojo Sin ninguna muerte Eso es Casi como Un milagro Además Hemos conseguido un anillo Muy muy interesante Que nos mejora todo Resistencia Salud Y nos deja llevar más carga Y Lo más interesante Hemos mejorado La espada Al máximo Y ahora tenemos a más 10 El espadón Así que Día redondo Pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias a todos Por vuestra presencia Y nos vemos muy pronto Adiós